Muy buenas, ladies y gentlemen, soy Weitenerdi y estamos en Assassin's Creed Origins. Y en este nuevo capítulo vamos a matar a el lagarto, o eso creo. En el anterior capítulo comencé la misión, pero era tan larga que la tengo que hacer en dos partes. La parte que me queda de la misión es encontrarme con el lagarto que se llama, no me acuerdo como se llamaba, pero que está cerca de donde nos encontrábamos. Y vamos a ver que leches tendré que hacer. Espérate, espérate. Este no nos dice nada. Espera, 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 vamos a misiones. Es que no nos trae, ah, hemos conseguido un montón de objetos. Vale, aquí está el lagarto, luego quedaría el cocodrilo, bueno, bueno, eso para otro capítulo. El rostro del lagarto a 291 metros. Al final voy a coger todas, pero ¿cuál me vendría bien bien ahora mismo? Ahora mismo me vendría bien esta. Sí, porque creo que lo voy a usar, voy a poner, voy a hacerlo en modo sigiloso y voy a cogerle a uno, espérate, es por ahí. Aunque creo que tendré que pasar por aquí. Y no me dice nada. No, no tengo por qué ir por aquí. Espera. Es que estas habilidades son como Assassin's Creed de antes, de Unity o así. Desde que estábamos en Francia y... A ver. Lo suyo sería ir en caballo. Ah, pensaba que traía 2000. No, no, no. 200 metros. Es que mira que pueblo, tío. Este pueblo no es para ir en caballo ni... Ponte el pie, ahí está. Espera, espera. O sea, ya me hice desde aquí. Ah, mira, bronce. Yo necesito bronce. Durmiendo, realizando rituales. Ahí hay otro. Espera, aquí hay otro. Más abajo. Tesoros. Aquí me está identificando uno. Ahí. Ah, vale. Joder, macho. Más escaleras. F, asesinar. Pero lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. La nueva habilidad que acabo de conseguir, ¿cómo sería? La nueva habilidad es... Esta, con R. Ajá. Vale, lo suyo sería... Solo uno de estos sacerdotes debe morir. Debo atacar con cuidado. Nivel 23. Ah, tiene que ser sin que me vea. Igual, ¿eh? Digo yo. Que le doy R y no lo hace. Ahora. Ahí está. A ver, a ver qué pasa, ¿eh? No tendrías que haber venido. Espera. Voy a venenar a este también. No, mira, no me ataca, ¿no? Pues voy a seguir pa'lante. Voy a seguir pa'lante. Voy a seguir pa'lante. Cosa sería también... Tener preparado... ¿Qué es esto? Todos estos están durmiendo. Pero son buena gente. ¿Qué hay un tesoro? No, ese ahí abajo. ¿Y aquí? No. Vale, aquí abajo. No eres tú, mi enemigo. Yo lo oculto, me cargó. Confirmar. Confirmar. Y el otro también, ¿eh? Me pongo en las manos del señor de la ley. Este sacerdote era inocente. No, no, no. Confirmar. No se puede. Vale, vale, vale. Hay otros dos más adentro. Creo que este no me va a dejar entrar, ¿no? A ver. Baja, baja. Siempre tienen una buena causa. Mientras no les importe morir por ella. Bueno, este... Este que es bueno o malo. Este será el bueno también. Si no me ataca... Da igual. Espera. Trae algo de... No trae nada de... Si te confundes... Este no parece. Pero yo por si acaso voy a matar a todos. He derramado sangre inocente. Este acto pesará en mi contra. Ah, bueno. Pero da igual si mato, ¿no? A todos. Supongo, ¿eh? No sé. Bueno, me dejan entrar. O sea... Un sacerdote de Anubis muerto. ¡Dad la alarma! Claro, yo a este no lo puedo matar. ¡Devoren los buitres tu hígado! Se dan cuenta. Ah, mira. Ah, espérate, espérate, espérate. No, lo he matado. Ya está. Pues me han pillado. El lagarto. El sacerdote que maldijo Memphys. Yo solo sirvo al antiguo Egipto. Je, je, je. El antiguo Egipto sale caro. Inocentes mutilados. Nastiturus muertos. El sumo sacerdote ignorado. Ya lo estaba mucho antes de que llegases. La masa es ganado para los dioses. Su guía es el látigo del pastor. Eres uno de ellos, Valle. Eres una res. Me mueve la voluntad. No hay miedo. ¿Ah, sí? ¿Y quién sacude la pusta en tu espalda? ¿Quién demanda que tiznes tu car con mi muerte? Tengo mis dioses. Ve con los tuyos. Ahora me van a matar. Tu muerte levantará la maldición de Memphys. Debería informar a los demás. Te voy a matar. Te voy a sufrir mucho por esto. ¿Qué coño? Habla con el... Vale, ahora... A ver. Tengo que hablar con un tal... Pas-e-de-m-p-ta. Vaya nombres, tío. Joder. Tengo que cruzar. No, no, no. Por aquí. De hecho. Joder, macho. ¿Por dónde? Vaya laberinto, tú. Vaya pueblo de mierda. Que te pierdes. Enseguida, además. Muros y muros y muros y venga. Y bloques y bloques. Joder, macho. ¿En serio? ¿En serio? No, voy a bajar. Bajo, bajo. Ajá. 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 Mi reina solo quería salvar la vida de su hermano. Se acabaron las maldiciones. ¿Qué le ha llevado a cometer tan locura? Memphis, ya es vuestra Nuestra Con estos asuntos ya resueltos podemos prepararnos para el festival de Apis Que los demonios devoren a Getepi con suición Y que los responsables de la muerte de Hemu sean los siguientes Getepi, Hemu Getepi 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 ¡Ah, ya! Cumpliré con mi deber. ¿Y a dónde te lleva? Al norte, a incendiar el mar. No, otra vez. Eh, yo confío en ti. Algún día volveremos a cazar juntos. Hasta entonces, hagamos nuestra esta noche. Dos mil doscientos cincuenta. ¡Hala! Casi en la media barra. Eh, ya está. Vamos a ver, mapa. Objetivos. Y ya está. El lagarto cumplido. Quedaría el cocodrilo. Equipo. Espadas. Yo voy a vender, eh. Aquí tengo muchas espadas y muchos arcos. Y voy a tener que vender. Esa última, creo que sería... Eh, mira estos. Nivel veinte. Nivel veintidós. Más tres. Ay, pero bloqueado porque no he llegado a nivel veintidós. Arcos. Esta. Nivel veintidós. Cadencia de disparos. A ver, pues voy a poner esta. Me quedaría bronce. Me quedaría bronce. Ay, bronce, 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 bronce. Bueno, yo es que no sé. O sea, lo he hecho demasiado corto todo. Eh, espera, espera. Pues vamos a buscar una misión. Que lo de buscar bronce y eso lo hago aparte. Espera, eh. Principal. No hay, no hay, no hay. El chico nuevo del barrio. El último guardaespaldas. Ah, estos son de otros pueblos. Al quinto coño. Dos mil metros. Cinco mil metros. Cinco mil y pico. La promesa de Bayek. Que ya llevo tres. Tres localizaciones de estrellas. ¿Qué será Pis? Nos una. Cinco mil metros ya. Ochocientos metros secretos de las pirámides. Es verdad, aquí hay pirámides. Aquí hay pirámides. Esto. Que lo he visto al entrar al pueblo. A ver. A setecientos metros. Ojo. Para el otro lado. Justo me meto para aquí y es para el otro lado. Esto es como Venecia pero sin puentes. ¿Sabes? Y Venecia pero con un agua pues un poco feo, sucia. Ahí están las pirámides. Ni siquiera por el monte se puede caminar. O sea, es que no tiene hecho caminos. No tiene liso. No tiene arena. No. Todos rocas. Ahí. Desnivelado todo. Quieto, quieto, quieto. Estás tonto que. Está jugando el caballo. Caballo o yegua. Porque yo no le veo los huevos. Será yegua. De hecho creo que las yeguas corren más que los caballos. Creo, tengo entendido que las yeguas son las que se usan para hipodromo, carreras de caballos. Son yeguas, no caballos. Son yeguas, hembra de... La hembra del caballo. Como... La hembra del pollo... Gallina. Pues... La hembra del caballo. Yegua. A ver... Si, dentro de la pirámide habrá... No, espera. Espera. Ay, que no eran... Bueno, mira eso. Bien, bien. Pero has estado demasiado cerca. Has estado genial. Bien hecho. ¿Quién te envía? ¿Fue Kition? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pensaban que no iba a sobrevivir, pero les hemos dado una lección, ¿verdad? No. ¿Hemos? ¿Qué estás haciendo aquí fuera? ¿Estás de broma, Aneb? Buscamos la cámara perdida del gran Sneferu, fundador de la Edad de Oro del Imperio Antiguo. A ver, a ver... ¿Y qué tal lo llevamos? Pero no te dijeron nada antes de enviarte en pos de mí. Ponme al día. Según mis investigaciones... No entiendo nada. Se han escapado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un sueño modificó como era de esperar tras el colapso de la primera. Y otro en su última obra maestra... ¿Qué está pasando por el cielo? La pirámide brillante. Tengo un artefacto, pero esos bandidos me robaron otro. ¿Asteroides? Tienes. Tienes que traerlo de vuelta. ¿Dónde estaba? Tienes que traerlo de vuelta. Acaban en los acantilados al oeste de Memphis. Los encontrarás si sigues... Yo quería matar a esa gente que me ha estado atacando. Tienes que encontrar la entrada de la pirámide brillante para conseguir el artefacto. ¿Qué rollo, tío? De verdad, de verdad, de verdad. No, esto no. Esto no. En mis tiempos, tú. En mis tiempos. Me va a contar su vida. No, 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 no. ¿Dónde está mi caballo? En mis tiempos. En tus tiempos y mierdas. ¿Dónde están los que me han atacado? Me cago en la leche. V. Ya desde aquí. Pero si está el quinto coño. Bueno, va. Es todo el pueblo, ¿no? Todo el puto pueblo, ¿no? Tesoros. No, no es el puto pueblo, es... ¿Vale? Es aquí abajo. Vale, no hay nada más que localizar. ¿Dónde se baja? O sea, vamos a ir a saco. O sea, ya me han dado... Me han hecho la cagada. No son muchos. O sea, que... Venga. A quemar a todo el mundo. Pero ¿dónde están, tío? O sea... ¿Por dónde se entra? Vale, señalizado. ¿Qué haces? Quería... ¿Qué coño? Ya, 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 ya. ¿Envenenar? No, no, no. Por aquí no... No van a venir. Vale. Ah, sí que son más de los que yo pensaba. Ahí arriba hay un tipo. Ajá. Vale, 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 vale. A ver. A ver. Ojo. Espera. Vale. Envenenar. No, este no. El de arriba está ahí. Bueno. Es que está más adentro. Ahí hay un tipo... Arriba también hay tipos. Lo quemó. Venga, va, va. Sin perder el tiempo. Ni nada acreditado ni nada. Asegurar. Envenenar. A ver. No. F3 no. 3. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, Dios. Lo estoy dando... ¿Qué coño? Vale. Ya está. Salear. Me cago en su tía. Hay que salir. Espérate que me persiguen. No, no. No me persiguen. Venga, va. Ya está. Solo eso. El bronce que antes se veía. Solo otra he marcado aquello. Vale. Bajamos. Encuentra la tabla antigua. Seguro. Seguro. Explora las ubicaciones. Seguro. Esta es parte de la misión. Seguro. Aquí, ¿no? Por ahí arriba también. Venga, a ver, a ver. Este. Aquí hay otro muro. Creo, ¿eh? No. No. Joder, que le doy. Le doy una cosa a un botón. Ah, ahí. Ahí arriba. No. No. ¿Cómo se sube ahí? Ah, conseguido. Vale, vale, vale. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. No. Tengo que poner algo ahí abajo. Esto. No. Tengo que poner algo ahí abajo. Aquí está. Mover. No puedo mover esto. Ah. A ver. A ver. Coge la antorcha. Claro. Vale, y ahora. Ahí está. Una tontería. ¿Qué más? No me jodas. Para hacer un laberinto esto. Bueno, lo es. Lo es. No, tío. Le he dado... Saltar no ha hecho. Vale. Me cago en su tío. Vale. Esto se baja. Vale. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está lo otro? Vale. 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 Más adentro. A ver. No sé para qué. Vale. Al área de arriba. No. Esto lo puedo mover. Ah. Simplemente soltar. Vale. Para que se suba. No Tengo que sacarlo para afuera ¿Coño? Se ha bugeado Se ha bugeado Se ha bugeado, se ha bugeado, se ha bugeado Desincronización ¿Qué cojones se ha bugeado, tú? Se ha bugeado, pero bien bugeado Todavía sigue bajando Esto no lo puedo mover Pues el otro No puedo subir ahí No puedo Que ahí están Pero Igual, igual, igual Igual es una tontería Pero ¿Cómo he subido antes ahí? ¿Cómo he subido, tío? ¿Cómo he subido? He estado ahí arriba antes No me jodas, ahora no puedo subir No, mira, estoy aquí Espera Vale, subo ahí Eso era Vale, vale, vale Eso era Madre mía ¿Cuánto peso, pues? ¿Tengo que poner todas estas aquí? Joder, macho Esto pesa un huevo Venga, va Vamos ¿Cuánto ejercicio hay? Venga, va Otro Voy a poner todas Y ya no va a poder bajar Por cojones Venga Y la última Venga Uy, casi me rompo el pie Ahí está Ahora se sostiene Madre mía A ver Tranquilar Vale Uno Ay, Dios mío Tesoros Su aspecto es de lo más vulgar Pero si estaba entre tantos tesoros Seguro que tiene un valor oculto Ahora a buscar a Merkes Y a ver qué hacen estos tres artefactos juntos Ah, y aquí es donde he estado yo antes Vale A la derecha Y para afuera Que coño Me estoy dando a lo que no es A ver A 30 metros Ahora me vendrán los malos esos Ahí están Que no me vean Que se vayan Que se vayan Que se vayan Que se vayan Eh Buah He recuperado los otros dos artefactos Ajá Esto confirma mi teoría Eso es borrá Los artefactos forman un diorama Pero Falta una parte No podemos conectarnos Está bobeado Pero En la egiptiaca Hay un pasaje que dice El camino es meridiano En la cima brillante Y las inscripciones De este artefacto Señalan al piramidión De la cima De la tumba De Sniperu La pirámide brillante Seguro Que la clave del misterio Está allí ¿Por qué no corres Y echas un vistazo? ¿Qué esperamos encontrar Al llegar al final? Las riquezas incalculables De Sniperu Lleva neones perdidas Podemos ser héroes Si las recuperamos Y las sacamos A la luz del día Eh No soy un ladrón de tumbas No 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 Claro que no Te prometo Que no interrumpiremos El descanso de nadie En el campo de juncos Subiré y veré Que puedo encontrar Ya está Completado Emisión Llega Al alto De la tumba Es Ahí arriba Ahora sincronizar Además Para finalizar El vídeo Perfecto Solo que voy a tener Que editar Porque ha habido Unas cagadas A ver A ver A ver A ver Uh Lo que cuesta Subir una pirámide Tú Me cago No 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 ¿Qué haces? Ahí no Ahí no Espera Espera A ver Ahí Y ahora Ahí No 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 me lo creo Vale Espera 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 Ahí Espera No No Ya Espera 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 Interactuar La cima La cima de la tumba De Sneferu Veo unas muescas Peculiares Tal vez Si ¿Qué? Estos tres Artefactos Encajan a la perfección En las muescas Del remate Es un diagrama Desde este punto De la pirámide Parece señalar Hacia esas ruinas Al este Ahí Encontraremos La cámara Pero no se No sincroniza Joder Macho Y bien ¿Qué has visto? No me tengas en ascuas ¿Has encontrado algo? Una vista magnífica Los artefactos Se encajan En el remate De piedra Y completan El diagrama Eres Extraordinario Y ¿Explica El enigma De las historias? ¿Explica Cómo encontrar La cámara? Ajá Sospecho Que señala Hacia algo Al este De aquí Me pareció Distinguir Las ruinas De un templo Sígueme Yo sé Cómo llegar No te metas En líos Otra vez ¿Contigo A mi lado? Nunca ¿Cómo acabaste Por toparte Con esos bandidos De antes? Ah Solicité Su ayuda Para encontrar Los artefactos Perdidos ¿Qué? ¿Qué? ¿Entonces Los contrataste? Bueno Velo Su líder Afirmaba Conocer El desierto Mejor Que nadie No pensaba Que me fuesen A traicionar No sabía Que eran Ese tipo De bandidos No hay Ningún otro Tipo De bandidos Todos A que Animatan Por dinero Sí Parecían Muy decididos A las dos Cosas Primero Roban Mi artefacto Y luego Tratan de matarme Por el otro Ay Eres un riesgo Para ti mismo Ya me han dicho Eso antes Ya hemos llegado Claro La entrada Estará escondida Bueno El terreno Aquí parece Más blando A ver Que hay Debajo De la arena Porra A saber Que encontraremos Un último Inmortal Obstáculo Espera Como se rompía Esto Bueno Espera Un momento No Te dije Que no Acabas De preocuparse Que mal Vamos Por aquí Esto Tú Primero Somos Los primeros En pisar Esto En más De dos Mil Anos Los Tesoros Que puede Haber Espero Que no Enojemos Aguajet No hay De qué Preocuparse Hiciste Exactamente Lo mismo Que habría Hecho Yo Si no Te hubieses Adelantado Espera Espera Antes De interactuar Vale ¡Esto es De una Belleza Celestial! Ven Un Piramidión Perfectamente Conservado Una Reliquia Divina Y el Origen De todo Lo Que es Bueno Los Primeros Rayos De Ra Caían Sobre Él Iluminando El Camino Para El Pájaro Ven Que Volaba Sobre Las Aguas Del Nilo Vale... ¡Madre mía! Oh, ya está. Vale. Cuatro mil. Nivel veintitrés. Y esto no... ¿Y por aquí arriba? Hay como un hueco. No, no, no. Hay como un hueco pero no se sube por ahí. Desde aquí. Vale, one. Vale, two. Y esto ha sido todo chavales. Si os ha gustado dale like, suscribiros y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.